Hablamos ahora de fútbol, continúan las negociaciones en Barcelona. El objetivo parecería ser, de alguna forma, Pedro, renovar el contrato de Leonay Sousa. Así es, uno de los principales objetivos que tiene el equipo de Barcelona. Por lo menos el 50% es lo que quiere comprar el pase de Barcelona de este jugador. Pero el problema está también en el tema del papeleo. Es lo que sostuvo el presidente de Barcelona, Leonay Sousa, precisamente, bueno, se manifiesta que están avanzando en el papeleo. Y si todo se da, pues entonces pronto se hará el anuncio oficial de este jugador que, bueno, ha tenido 28, 29 partidos titulares. No tiene ningún gol, ninguna asistencia. El T es un neto cinco. Solo se dedica a recuperar el balón. Con el juego de ellos, bueno, ya lo hemos hablado mucho, no se ve en la cancha. Los técnicos sí lo aprecian porque son jugadores que impiden el ingreso del ataque. Recuperadores de balón, más o menos lo que hace nuestro compatriota que está en el Chelsea. Exactamente. Así, un juego poco vistoso. Niño Boy. Pero muy efectivo. Así es. Bueno, ahora lo que pasa es que es bastante vistoso Niño Boy también, ¿no? Va por atrás, les quita el balón. A veces sí se suelta como para hacer, tiene varias asistencias, digamos que es mixto, pero cuando el, si el técnico le dice, hoy quiero que solo seas contención, pues él no tiene ningún problema en hacer. Bien, vamos a decirles que la Liga Pro anunció las fechas y horas para la final de la serie A dos mil veintitrés. Mire, ahí está justamente el presidente de la Liga Pro. Él y toda y todo el equipo, el equipo de la Liga Pro, pues ya están preparando, lo único que esperan es saber en qué escenario deportivo, pero la fecha precisa será este diez de diciembre en el partido de que se juegue en el partido de ida y él de vuelta será para el diecisiete de diciembre. Obviamente ya este, en este fin de semana jugaremos una de las dos fechas que que faltan y bueno, ya está presentada la copa también, este, esta copa que se ha. Este sábado es determinante, vamos a ver qué pasa con Liga. Si Liga gana, chao. Así es. Si Liga empata, chao. Si Barcelona gana, Liga pierde, hay por ahí una. Se define la última. Ligera esperanza. Así es. Mis queridos amigos, esto de materia deportiva, una excelente jornada. Pedro. Gracias. Ya vienen los radio anuncios de la Mega, hoy más interesante que nunca. Es más, tienen otro chance al técnico. En el aire, Mega, el micrófono deportivo del Ecuador. Noventa y dos punto nueve.